Música ¿Cómo están amigos de Dinosaurios y sus figuras? Yo soy MiguelJP y les damos la bienvenida a un nuevo video Esta vez hablando acerca de la nueva foto de Yasmina que se nos ha presentado hace unas horas Así que sin más preámbulos, comenzamos Pues bueno chicos, así es, ahora si nos han regalado ya la foto de Yasmina Y pues no está nada mal, la verdad me ha gustado bastante Va a venir con unos compis, con dos compis y con Blue Como ya era de esperarse, ya que Blue es la única raptora que ha sobrevivido en la isla Así que pues nada más, esta es la foto que se nos ha dejado ver Y pues ya esta completaría los Human Pack que van a sacar de Dino Escape Con estos dinosaurios y accesorios Ya que yo siento que el pack con Kenji, el Scorpius Rex y el pack de Ben, la Lanza y Bumpy Pues van a ser diferentes, ya que pues el Scorpius Rex y Bumpy son animales pues más grandes Son dinosaurios bastante más grandes Así que yo siento que van a venir en un formato completamente distinto No sé muy bien como vayan a venir, ni estoy asegurando que vayan a venir así Pero pues a mí se me hace sospechoso y yo creo que va a ser así Obviamente esto puede cambiar y puede que también mañana salga la imagen de Ben con la Lanza O el Kenji con el Scorpius Rex Pero no lo creo, ya que Mattel se está guardando muchísimo esta sorpresa del Scorpius Rex Como ya les había comentado han borrado videos, han incluso borrado publicaciones en Instagram Así que no creo que vayan a sacar por ahora estos dos packs A lo mejor el de Ben sí Y pues eso nos aclararía muchas dudas Sin embargo pues aún no lo creo, ¿no? Y pues nada más chicos Vamos a seguir Ahora sí que comentándoles las noticias que vayan saliendo Esta vez tocó, pues ahora sí ya que revelaran los tres paquetes humanos Kenji con el Monorofosaurio Darius con el Gallimimus y Bumpy Y pues al final Yasmina con lo que es Blue y unos compis Sin duda están muy bien los tres El Darius no me gustó, lo reitero Pero pues Kenji y Yasmina no solo por ser nuevos moldes Sino porque los accesorios están bastante bien En especial pues que nos dan más compis Y ya ven que los compis nunca son, nunca están de más, ¿no? Así que ahora sí, nada más Estas son las noticias de hoy Y pues esperemos que pronto nos revelen muchas más fotos Así que nada más recuerden Faltaría Kenji con el Scorpio Rex Y Ben con la lanza y Bumpy Ahora sí chicos Los dejo sin nada más que comentar Yo soy Mijp Y nos vemos hasta la próxima